Por donde Sánchez Oye eso Cantado vengo yo de aquel camino sin final Rodando por el mundo como la sola del mar Buscaba aquel amor que jamás podré olvidar Buscaba aquel amor que jamás podré olvidar ¿Dónde estará? 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 Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Cantando por el mundo sin ninguna dirección Y tengo que encontrarla porque volverá mi amor Y tengo que encontrarla porque volverá mi amor Vuelve 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 mi amor Yo la buscaré, la buscaré, la buscaré Y la buscaré, la buscaré Y la buscaré Sentimiento de... De mi Oye este recristo Oscar Demorado Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Andalo por el mundo sin ninguna dirección Y tengo que encontrarla porque volverá mi amor Vuelve 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 mi amor Ya yo he buscado tanto en los caminos sin parar Y si ella se ha embarcado en cruzar y hasta el ancho mar Y si al cielo se ha ido al cielo la iré a buscar Porque la quiero tanto y no la puedo olvidar Porque la quiero tanto y no la puedo olvidar Y yo la buscaré Yo la buscaré, la buscaré, la buscaré Y la buscaré Y la buscaré Sentimiento, otra bachata de novela, la parrandela Sentimiento, otra bachata de novela